y les presento a Naya. Bueno, me presento, yo soy Naya Alejandro, fui un estudiante también de acá de la EAS y pues la verdad es una escuela que recomiendo demasiado, o sea, el proceso acá es súper cool, los docentes, de ahí para adelante pues seguí dándole y acá fui que yo como que me abrí la mente con muchas cosas porque yo era productor de electrónica y acá se me abrió el chip con la gente que yo conocía, o sea, te abren el chip con un montón de cosas que en realidad te sirven mucho como para lo que todos queremos acá, pues la mayoría pues me imagino y pues hoy vengo a presentarles un temita que trabajé en estos días. Ha venido trabajando varios, varios proyectos con gente muy dura. Está Balvin, creo que Naranja. Anaranjado. Estás con Sech, también en unas producciones. Siento Natural con Sech. La Mía, 11PM. Yo trabajé en la mayoría del álbum de Jamaica. También, aparte del reggaetón, he trabajado con Pablo Alborán, o sea, también como abrirme pues no solo a hacer reggaetón, sino como a expandirme un poquitico de género. Porque la idea es eso, o sea, de que si ustedes quieren hacer música y todo eso, no se queden como solo con un género y ya ahí es solo lo que yo quiero, sino como expandir, que eso es lo que hace como destacar a un productor. Yo digo que aparte del talento, parce, o sea, hablando de lo personal, la disciplina, o sea, persistir, insistir, o sea, y en la música siempre van a haber como muchos altibajos con muchas cosas, o sea, no solo en lo musical sino en lo emocional y yo digo que uno tiene que estar preparado como para todo eso, para todo eso que se viene. No bajarle nunca porque eso es una competencia también y pues ser muy propio y muy auténtico en lo que se hace, ¿sí me entiendes? Al principio sí, yo digo, uno para llegar a eso, literal, se tiene que copiar de los grandes, o sea, copiar en el sentido de tenerlos de referencia y sacarle el provecho como a ese tipo de ejemplos también que son para uno. Ya ahí para adelante, es hacerle y no cerrarse pues como a nada, o sea, todo tipo de música, todo, 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 todo. Lo voy a poner primero un poquito pues de la idea. Este es el proyectico. ¿Proyectico? ¿Cuántos canales? ¡Noventa! ¡Noventa! Yo digo, a veces no son ni tantos canales, o sea, eso porque usted puede hacer música y pueden ser cuatro canales y puede ser un hit también, o sea, puede ser buena música. Solo que como, yo soy una persona que me gusta como ser muy melódico, o sea, llenar eso de armonías, eso de lo otro, o sea, jugar mucho, ser muy dinámico en la canción. Yo la verdad cuando inicio un proyecto, yo muchas veces o empiezo por unos drums, una base rítmica porque me encanta como hacer drums y que peguen y que se sienta pues, parce, porque el reggaetón es también ese meque, parce. O simplemente empiezo con una melodía y ahí voy sacando los acordes, eso, lo otro y empiezo a llenar y a fluir, ¿cierto? Me gusta mucho también, pues, como los chops de vocal, agregar voces, o sea, muy ambientales, todo eso. Entonces, yo estoy acostumbrado en día a trabajar de que hago una melodía, la exporto, o sea, la exporto en audio, en WAP y los amplio. Tengo la oportunidad de modificarlo más, eso, de transformarlo. O sea, ya le da como más vida, o sea, coge otro color y todo eso, parce, hay lo que yo les digo del dinamismo. Se llaman glides. Acá, esto, le subí el pitch, una octava y lo chopé en barra, ¿cierto? Entonces, cada barra da un sonido. El glide es esto. Esto es lo que le hace la notica como que se baje. Yo digo que algo muy importante también como en la creación de una canción es como la selección de sonidos. O sea, seleccionar bien los sonidos como para que todo encaje y quede como homogéneo toda la canción. Otro cinta de bajos. Por lo general, mucha gente cuando hace un bajito de reggaetones ahí planito, una notica ahí, y en realidad, igual, el bajo es un groove que es chimba y que le da mucha dinámica también a una canción. Este es el sample principal como del tema. Hey, si tienen preguntas, o sea, si algo les llama la atención. Mi pregunta es, ¿cómo haces para encontrar todos los sonidos que nos mostraste y, pues, como para que encajen también con la melodía principal? Yo digo que eso es de trabajo y yo creo que llegar a eso es trabajo y como aprender como a escuchar muy bien y vos también como dar a entender, pues, ahí en el programa, o sea, que todo quede muy homogéneo. Yo digo que la mejor forma para aprender es empiece a cacharrear y mover y mover y mover y ya te vas dando cuenta que hace cada cosa, porque él te puede hablar que de semitonos, de esto, de lo otro, pero la mejor forma de aprendizaje es empezar a mover cosas y te vas dando cuenta, esto es para esto, esto es para qué, esto es para lo otro, y ahí te vas sacando un montón de preguntas y cosas que tienes. Hacer música, hacer eso, proponer y rayarse ustedes y decir, hey, ¿qué estás haciendo acá? Pero si suena bien y suena melódico y acorde, eso va, va. Acá están los kicks y los envío a este grupo, el bus de los kicks, que esté acá, ¿cierto? Lo voy a mostrar cómo suena sin los procesos. Por favor. Bueno, vamos a ver acá qué tiene. Ecualización. Esto es un filtro que cuando quiero que las baterías entren filtradas, pues, lo hago con el fruity free filter. Lo que estoy haciendo acá es un tipo de compresión que se llama glue, que lo que hace ese glue compresión es subir un poquito, o sea, tira como los sonidos para adelante, los pone como en primer plano. Entonces, mira que la compresión es como muy leve, o sea, esto es muy leve, pero en realidad suma demasiado. Lo que estoy haciendo es acá subir un poquitico la frecuencia de 60 Hz, bueno, y bostié esa frecuencia y la atenué, porque la atenuación de ese es como muy diferente, o sea, no atenúa la frecuencia en general, sino más atrás de la frecuencia que estás subiendo. Viste que de pronto esa frecuencia molestaba y la bajaste. Eso. Perfecto. Esto es un ecualizador en paralelo, pero para los brillos. Solo es para los brillos. Les voy a mostrar qué hace. Este le da esos brillitos que le faltan siempre a los kicks de reggaetón. Agrego esto que se llama el efecto Hass. Lo que hace es duplicar la señal mono, y la duplica y la abre a los lados, la pone estéreo. Bueno, acá está el bajo. Yo el sidechain lo hago con este plugin, el Suti. Él limpia frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Como yo no quiero que el bajo se coma todo con el sidechain, el Suti simplemente hace el sidechain a la frecuencia del bajo. Eso, loco, de las frecuencias bajas. Igual con el Brutilimeter también le estoy dando un poquitico. Mira qué. Como un poquitico. El saturo un poquitico el bajo. Y lo comprimo con el Teletron. Esto es tips avanzados. Muy avanzados. Sí, la verdad. La verdad. Este también es un sample de un snare. Ahora sí suma. Y esto. Igual, todo eso lo tengo ruteado en un boost. Y los snare sí están normalitos. O sea, ecualización, saturación, el free filter para el filtro. Y este Mac EQ me gusta mucho en los snairs. Porque lo principal de ese Mac es las frecuencias altas. El aire. Epa. Estos son los canales de las voces. Esos tres, ¿cierto? Estos de acá abajo son de los delays. Porque, o sea, yo todo lo pongo individual. ¿Eso es un tip teso? Sí. Tip teso. Sí. Porque no lo creo como ruteado, automatizando. Sino que exporto la voz varias veces y cojo el clip de lo que quiero. O sea, cada, cada, cada. Onda de estas son un tipo. Eh, cada canal es un tipo de delay diferente. Está un cuarto filtrado. Eso, lo otro. ¿Cierto? Y tiene pedacitos. Pues acá hay pedacitos recortados. Mira que toda la voz está muteado. Y prendo ciertos pedacitos que es donde quiero que esté el delay. Porque el delay en realidad no está en toda la canción siempre. O sea, uno lo pone ahí veces para grabar. Que siempre suena el delay. Pero el delay nunca está siempre en toda la canción. Sino en ciertos pedacitos. Porque si no, ese delay siempre va a estar ahí encima de la voz. Y encima de la voz, y encima de la voz, y van a suciar la voz. Bueno. Ya les voy a mostrar que utilicé. Ecualización. Normal. Acá. Agregué este preamp de NIF. Que este es el legendario para las voces. El 1084. ¿Cierto? Que es un preamp. Da color. Da armónicos. Y pues es un ecualizador también. La consola de CL. Que igual da color. Y ecualización. Ecualicé acá por las bandas. El Dangerous. Que también es un ecualizador. Y tiene unos filtros bien cool. O sea. Vos lo empezás a mover. Y te das cuenta. Probando. Acá utilicé el Fresh Air. Que ese es como para la banda de aire. Que no me gusta casi. Pero en esa canción. Funcionó. Funcionó bien. Un Deezer. Para quitar las heces. Que no falte. Y este. Es lo mejor que hay para las voces. Parce. Es un compresor multibanda. La verdad que sí cambia demasiado. Esto es un Chorus. Que lo agregó. En toda la voz. Literal siempre. Y que lo que hace ese Chorus. O sea. Pone más gruesa la voz. Entonces como lo tengo en paralelo. Solo lo subo un poquito. Para que la voz. Estos son como los estén. De una canción. De Maluma. Con Farina. Que se llama. Así, así. Guitarra. Las guitarras son ampliadas. Unos keys. Unas melodías. Ahí está como en un bus. A ese tema le metí unas voces. De fondo. Que son re rayadas. O sea. No sé. Ni por qué se las metí. La verdad. Eso está muy chimba. Un aplauso bien fuerte para Neal. Son los esténs de amor de mi vida. Es bien cool. Cierto. Eso es unos chops que son brutales. O sea, la canción es muy emocional. Y lo que yo también intentaba como dar a transmitir. Pues como en la canción. Mira que sigue melodías muy bacanas. Ese ambiente es una chimba. Las voces. What's up? Y ya, la voz. Homie, ¿algo más que decir? Inscríbase en Alayas. Yeah. Publicidad no va. Ese es muy buen final, muchachos. Muchas gracias por estar presente. Ya pasamos una nota.